Muy bien queridos estudiantes, a ver, vamos con la tercera pregunta, vamos a ver, dice el perímetro de un solar en forma triangular es 162 metros, vamos a guardar ese dato, a ver, vamos a empezar, un lado mide el doble del segundo lado, a ver, vamos a hacer de cuenta que este lado sea x y sería el segundo lado, ok, vamos a hacer de cuenta que esto sería el segundo lado, muy bien, ahora, dice un lado mide el doble del segundo, entonces vamos a hacer de cuenta que este es el doble y mediría el otro lado, perdón, mediría el doble del segundo, entonces estamos hablando que este lado es el segundo, ok, ya, correcto, ya, a ver, seguimos planteando, la longitud del tercer lado, entonces hablamos que este sería el tercer lado, el tercer lado, ya, y dice que la longitud de este tercer grado es 6 menos, entonces planteamos 6 menos, ¿qué cosa? El triple del segundo, entonces hablamos, el triple del segundo vendría a ser 3x, correcto, entonces en consecuencia este vendría a ser el primer lado, entonces ahí tenemos los lados, el primero, el segundo y el tercer lado, correcto, ahora el perímetro y la suma de todos sus lados, vamos a sumar esta x más la otra 2x más 3x menos 6 y la suma de los tres lados viene a ser el perímetro que por dato nos dan 162 metros, correcto, desarrollamos, sumamos todas las x, tendríamos 6x menos 6, vendría a ser a 162, el 6 va a pasar al otro lado, ya tú sabes, pasa sumando y tendríamos 168, correcto, estamos hablando que el 6 pasa al otro lado sumando, ok, listo, entonces lo que tendríamos que hacer aquí es dividir 168 entre 6, ok, ya, entonces esa división sabemos que corresponde al resultado de 28, perfecto, entonces estamos hablando que todas las x valen 28, a ver, vamos a hacer un análisis, por favor, a ver, mucha atención, si x vale 28, entonces el segundo lado valdría 28, ah, ya, y el primer lado valdría la multiplicación de 2 por 28, sabes, ya recuérdate que x vale 28, entonces habría que multiplicar 2 por 28, tendríamos, a ver, 2 por 8, 16, llevo 1, 4, 56, el primer lado valdría 56, estamos hablando de centímetros, ok, no te confundas, estamos hablando de centímetros, ahora, el tercer lado, entonces aquí reemplazamos, reemplazamos 28, entonces aquí sería 3 por 28 menos 6, y el resultado vendría a ser 78, 78, entonces cuál es la pregunta, dice ahí a la medida del tercer lado, y la respuesta es 78, esa es la respuesta a esta pregunta, facilísimo, ¿verdad?